Una joven de 31 años, madre de un niño de 4, fue acuchillada ayer a manos de un compañero de trabajo en Molina de Segura. La violencia de género es el símbolo más brutal de la desigualdad que hay en nuestra sociedad. Una violencia dirigida sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por los agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. A nuestra disposición tenemos teléfonos gratuitos de atención a las mujeres con problemas, aplicaciones para el móvil, estadísticas, webs de información, planes de actuación para protegernos, pero ¿saben lo que realmente tenemos a nuestra disposición? El miedo. Hace falta algo más que planes. Hace falta educación, igualdad y respeto. Y más educación y más respeto y más igualdad. Nuestro más sincero pésame a todas las víctimas de esta lacra. Comenzamos tarde. Muy buenas tardes, señoras y señores. Como saben, comenzamos una semana difícil en la región de Murcia. Ya lo saben, hemos empezado nuestro programa haciendo referencia a esa triste noticia con la que ayer nos despertábamos en la región de Murcia. Nosotros desde Tardeo queremos sumarnos a esos minutos de silencio, queremos sumarnos a esas condolencias y queremos también, como siempre, contarles la actualidad de una forma diferente. Hoy vamos a empezar la semana de la mano de unas personas que llevan 50 años poniendo su granito de arena para cambiar la realidad, el día a día de personas que tienen distintas necesidades. Estamos acompañados hoy de José Antonio Robles, director de la Robles Ballet School. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que viene precisamente porque el sábado que viene hay una cita muy importante en el Auditorio El Patel, en Cartagena. Y entonces, pues, invitamos a que la gente, si pueden prescindir de fútbol, pues que se acerquen a ver la actuación. Lo cierto es que José Antonio es una fecha difícil, ¿eh? Difícil, lo sé, lo sé, soy consciente. Hay que decirlo que el sábado que viene casi todo el mundo ya tiene guardada la noche para, pues, el tema más español que hay casi, el fútbol. Yo no soy muy futbolera, así que a mí me interesa mucho más la actividad que tenéis prevista para la colaboración con Astus y tenemos aquí al presidente de Astus, Joaquín Barbera. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Raquel Rodríguez, gerente de Astus. Hola, buenas tardes. 50 años que cumplís este año trabajando por y para el bienestar de ciertas personas desde Cartagena. Contadnos cómo vais a celebrar esta cincuentena. Bien, pues, lo vamos a celebrar con una pequeña parada para, con la perspectiva que nos dan estos 50 años, ver lo que hemos ido avanzando. Pero eso va a ser muy pequeño ese descanso porque nos queda tanto por seguir haciendo. Nosotros estamos satisfechos con el trabajo de estos 50 años. Es cierto que tanto tiempo, pues, puede que no te den conocimiento suficiente, pero desde luego sí perspectiva para enfocar la situación que teníamos hace 50 años y la que tenemos ahora. ¿Y en qué ha cambiado? Es diametralmente opuesta. La sociedad, desde luego, es muchísimo mejor. Yo creo que algo hemos influido. Las personas con discapacidad son actualmente sujetos de derechos. Antes eran personas que en la mayoría de los casos, con la mejor intención del mundo, estaban escondidas en casa y no participaban en la sociedad. Me llama la atención que diga que es con la mejor intención del mundo. En aquella época es lo mismo que con las palabras. Hoy día oímos la palabra subnormal y se nos pone el vello de punta. Pero claro, en aquel momento no tenía la carga peyorativa que tenía. No se tenía conocimiento. No se tenía presente. Sí, del mismo modo que a día de hoy. Yo creo que hoy es distinto. Yo inicié en la asociación de Anastus hace muchísimo tiempo y bueno, con tener el día a día casi nos conformábamos. Ya pensar en el mañana era una quimera. Pensar en proyectos a largo plazo. Pero pensar, como pensamos hoy, que el futuro de nuestros hijos está asegurado. Eso te da una tranquilidad. Luego, sin estar todo conseguido, estando peleando día a día, minuto y minuto, para que las cosas sigan avanzando, tengo que decir que esa perspectiva que decía de los 50 años, sí que me hace ver las cosas con mucho más optimismo. Optimismo. Me encanta esa palabra. Por lo menos para empezar esta semana, Raquel, ¿qué entendemos entonces a día de hoy por discapacidad? ¿Cuáles son las discapacidades que conforman o que tienen las personas que forman parte de la asociación o que se benefician de las actividades de Anastus? Nosotros en concreto trabajamos con personas con discapacidad intelectual y con personas con parálisis cerebral. Estamos hablando de personas que requieren, intentamos no fijarnos en esas discapacidades porque en realidad todo el mundo tenemos dificultades para poder hacer muchas cosas. Entonces nosotros nos fijamos más en las capacidades que la persona tiene para fomentarlas y para ayudarles a desarrollarlas y que en su día a día sea lo más autónomo posible. ¿Cómo puede ayudar la danza a este colectivo, José Antonio? Pues colaborando con ellos. El año pasado ellos nos ofrecieron colaboración con otras escuelas de Cartagena y el resultado fue fantástico y este año nosotros, la Escuela Roble Valley School, le ha ofrecido a ellos hacer el acontecimiento, ya que era el 50 aniversario y demás, pues hacerlo solos. Nos hemos arriesgado a ver si daba resultado y es nuestro grano de arena que podemos poner para ello. Y invitar a la gente a que colaboren, tanto en la asistencia como en fila cero, no sé si es. Bueno, claro que sí. Las entradas están a un precio además más que asequible, son solamente 10 euros. No sé cómo va esa venta de entradas para el próximo sábado, como decimos, en un auditorio excepcional en el Batel en Cartagena. ¿Cómo van las ventas? Sí, bueno, si me tocará a mí hablar, pues van muy bien. Bueno, ese miedo que todos hemos tenido en un momento al saber la coincidencia de fecha, yo también lo pasé en su momento, pero voy preguntando minuto a minuto y la venta va bien. Hay ya problemas para situar a ciertas personas muy amigas de Atus que quieren entradas para el ballet. O sea que tranquilos todos, que a pesar de coincidir con la final de la Copa de Europa, con la final de la Champions League, nosotros creo que tenemos asegurado otro llenazo en el Batel. Bueno, pues esa sería una gran noticia porque además se hace a beneficio de muchos de los proyectos que lleváis a cabo en Atus, pero queríamos hablar de la Resi. ¿Qué es la Resi? Bueno, la Resi es un nuevo proyecto que llevamos ya dándole vuelta hace mucho tiempo. De hecho, en el 2013 fue cuando empezamos a plantearnos que necesitábamos otro recurso diferente porque las necesidades y las características de nuestra población estaban cambiando y estábamos entrando en un proceso en el que nuestras personas con discapacidad se hacían mayores. La esperanza de vida ha aumentado y para las personas con discapacidad, pues también los avances en salud y en otro tipo de cuidados, efectivamente, ha permitido que las personas se hagan mayores, igual que nos hacemos mayores cada uno de nosotros. Eso implica que los recursos que ahora mismo tenemos no están adaptados a lo que la persona con discapacidad con procesos de envejecimiento necesitan. Y entonces surgió nuestro nuevo proyecto que además está súper ilusionado en terminar la obra y empezar ya a funcionar y que es la Resi. La Resi tiene plazas de residencia y también un centro de día asociado que está donde irán las personas que están en residencia y estará abierta también a gente de fuera, claro. ¿Estará abierta cuando tenemos fechas? Esto nos interesa siempre saber fechas, poner ahí el punto de decir, bueno, para el año que viene. Yo creo que en este año estará inaugurada. La obra va fantásticamente bien, va en fechas previstas, eso es muy difícil en una obra programarla y que vayan coincidiendo lo programado con la realidad. Luego queda el mobiliario y después pasar los controles que la comunidad autónoma tiene que pasar por tratarse de la obra y el fin del que se trata. Yo quiero hacer hincapié en la importancia que tiene para las familias de Actu la nueva obra, la Resi. Yo voy a explicarlo muy brevemente y rápidamente. Actu se caracteriza por poder prestar apoyo a las personas con discapacidad en cualquier momento de su vida. Igual si es un bebé que si es mayor, que si tiene 20 años o que si está en edad laboral. La esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual y de parálisis cerebral cada vez se acerca más a la normalidad. Plazas de residencia cada vez son más necesarias. Plazas de residencia no hay ninguna libre en Cartagena. ¿Qué pasaría si alguno de nuestros chavales a los que queremos atender durante todo su espacio vital se le muere el padre, se le muere la madre? Que debe ser uno de los mayores miedos que tenga un padre, una madre, un tutor... Un golpazo extraordinario. Después de enfrentarse a la situación de tener un hijo con esas necesidades. Imagínate sumar a esa pérdida del padre y la madre el desarraigo, porque ¿qué es lo que pasaría con él? Si necesita plaza de residencia, ¿dónde lo mandamos? O sea, que ya no va a estar en su círculo natural, con sus monitores de toda la vida, con sus amigos de toda la vida. A ver si le encontramos una plaza, un hueco en una determinada población de la región de Murcia. Con lo cual, si Actu sigue con lo que tiene comprometido, con lo que son sus fines, no puede dejar porque la administración en un momento determinado no tenga fondos para la inversión, el consentir que no haya ninguna plaza en Cartagena, cuando estamos atendiendo a 600 personas, no nos podemos permitir que en un momento dado una persona se tenga que ir de Cartagena precisamente coincidiendo con la falta del padre o de la madre. Eso no lo podemos consentir. Por eso nos hemos lanzado y estamos muy contentos de habernos lanzado. Y es más, yo creo que nuestra organización, nuestras familias, nuestros profesionales están disfrutando con este proyecto. Yo nunca he visto a la gente más ilusionada que estoy viendo ahora en nuestra organización. Yo creo que hemos acertado. Compartir esa ilusión, utilizan palabras muy importantes, ilusión, optimismo, creo que son palabras que debemos asumir en nuestro día a día. Y creo que es importante, sobre todo ha hecho usted referencia a ese apoyo institucional que a veces llega hasta donde llega, pero el de la gente no tiene límites cuando creen en algo, cuando tienen optimismo e ilusión. Y en este caso vamos a reincidir en ese llamamiento para el próximo sábado para esa gala solidaria, solamente entradas a 10 euros. Y les vamos a poner un pequeño fragmento de lo que se podrán encontrar porque nosotros en Tardeo también hemos querido tener una representación de esos bailarines. Así que vamos a ver un pequeño fragmento y ahora lo comentamos. Ahí teníamos unas imágenes, ya lo ven, una pequeña pincelada de lo que se podrán encontrar este sábado con Alicia Corominas interpretando. ¿Qué estábamos viendo, José Antonio? Estamos viendo un pequeño trozo de una variación de Bella Durmiente, el paso a cuatro del segundo acto. Y bueno, pues hemos hecho la parte danzante que se puede hacer aquí. Claro, tenemos un espacio limitado. Un espacio muy limitado. Imagino que el sábado va a ser increíble. Sí, bueno, creo que bastante bien. Yo soy positivo y optimista, pero siempre nos cruzamos los dedos por si las moscas. Está bien, está bien, mantener un poco ahí la tensión. ¿Qué más va a formar parte del programa del próximo sábado? Pues en el primer acto tenemos una suite de Bella Durmiente con alumnos desde los 11 años hasta los 18. Y en la segunda parte hay dos coreografías muy... creo que bastante interesantes de danza contemporánea. Una coreografía es de Alberto Muñoz, mi... a ver... A ver cómo lo arreglo. Porque somos compañeros, compañeros de trabajo. Y la otra es de Juanjo Arqués, que era un antiguo alumno de la escuela, que ahora es coreógrafo estable en Gen Nacional. Entonces nos ha regalado esa coreografía a nosotros y la llevamos a... O sea, que hay mucha gente implicada en la actuación del próximo sábado. Sí, y luego en la segunda parte, aparte de esas coreografías que están ya cuajadas, hay variaciones individuales de otros alumnos que no han podido entrar en ese mare magnum y entonces pues están individualmente colaborando también. ¿Cuánto tiempo durará más o menos esta... Pues una hora, quince minutos de música. ¿De música? Sí, con un intermedio de quince minutos, pues una hora y media. Pasamos una noche perfecta. Les vamos a enseñar una imagen más para que vean que además de chicas, también hay chicos que lo hacen fabulosamente bien y que los podrán ver el próximo sábado. ¡Gracias por ver el video! Ahí teníamos los pasos de Alejandro Pérez, también de la Robles Ballet School. Hemos visto también otra pincelada de otra variación dentro del paso a cuatro, del segundo acto, de viado miente, lo que pasa es que nosotros la llevamos en el primer acto porque es una suite. Entonces, pues eso es parte de lo que también van a poder disfrutar y van a poder ver. Fantástico, José Antonio. Joaquín, me gustaría preguntaros, Raquel, Joaquín, a ambos, ¿cuántas asociaciones más como la vuestra recibirán ayuda, al igual que ha hecho en esta ocasión la Robles Ballet School? Pero vosotros, ¿de cuántas agrupaciones habéis recibido, por ejemplo, apoyo en este año con el 50 aniversario, con esta gala, con otras? ¿A quién tendríamos que nombrar o dar un especial agradecimiento, que siempre viene bien? Bueno, si nos centramos en el 50 aniversario, es verdad que hay muchas empresas que colaboran con nosotros, además con carácter ya muy antiguo, pero si nos centramos en el 50 aniversario tenemos que destacar a la empresa José Díaz, que es la del asiático de Cartagena, que siempre ha colaborado porque además este año lo consideramos como uno de los patrocinadores oficiales del 50. Luego también a Autobuses Vidal, que es otra empresa que también se porta fenomenal con nosotros y que también colabora muy bien con este evento. Tenemos a Neo, que es la empresa que tiene las pantallas en los diferentes centros comerciales que también han colaborado con nosotros. Al final seguro que nos vamos a dejar a muchos de los tinteros. Tenemos una relación muy importante y con todos muy agradecidísimos. ¿Y si tuviésemos que hacer una petición, ahora que tenemos tiempo, que nos pueden escuchar algunas personas que a lo mejor tienen el poder de cambiar las cosas? ¿Cuál sería esa petición, esa reclamación histórica a través de Astus, Joaquín? Bien, pues ya que estamos en el proyecto que nosotros llamamos la Resi, pues nos falta ayuda económica para la tercera fase. Nosotros tenemos resuelto financieramente hablando, primera y segunda fase. Si queréis, hablamos en euros. Un millón seiscientos mil euros tenemos resuelto. Bueno, tenemos resuelto habiéndonos pedido préstamos que devolveremos en los próximos doce años y estando ya doce años ahorrando para esto. La tercera fase serían ochocientos mil euros más, de los cuales ya tenemos unos doscientos mil. Pues nos hace falta que un conjunto de entidades, principalmente de la administración, nos ayuden seiscientos mil euros más. Con esos seiscientos mil euros más tendríamos unas instalaciones en Cartagena de primera división. O sea, es que sería... ¿Y qué perspectivas tienen con la administración regional de conseguirlas? Bueno, estamos al habla, son receptivos, bueno, pues yo creo que podrá ser. Y además, como hemos demostrado que tenemos capacidad de crédito, tampoco sería la exigencia de que todo sea en este momento y en metálico. Si hay un compromiso plurianual nos podría valer igual, porque sí que tenemos muy claro internamente que ASTUS tiene capacidad de crédito. Será por su historia, porque siempre ha atendido, tenemos 140 profesionales que reciben su nómina puntualmente, tenemos una historia y todo eso nos hace atractivos para las entidades bancarias. No hemos tenido ningún problema, hemos tenido muy buenas condiciones en los créditos. Lo que no podemos es meternos en compromisos que no podamos cumplir, porque si no dejaríamos de ser atractivos para las entidades bancarias y tenemos que ir con pies de plomo. Con esos seiscientos mil euros más tendríamos unas instalaciones que, bueno, que entre el solar, la edificación, bueno, eso sería impresionante y cubriría seguro que los quince próximos años de necesidades en Cartagena de plazas de residencia. Para atender a estas seiscientas personas que ahora mismo se benefician. Ahora mismo estamos atendiendo seiscientas, pero es que entonces aquí irían cincuenta nuevas plazas de residencia y setenta y dos de centro de día. Ahora mismo en centro de día tenemos doscientos cuatro, es que pasaríamos casi a trescientas. Maravilloso. Y seguiríamos cumpliendo con nuestra obsesión. Todas las personas con discapacidad intelectual de Cartagena tenemos que atenderlas, tenemos que prestarles apoyo, sea cual sea su edad, sea cual sea su circunstancia, sea cual sea la condición económica que tenga la familia o que esté atravesando. Claro, y es que además no tengan que tener esa dificultad extra de no poder permitírselo. Quizá una buena ocasión para charlar de algunos temas con la administración regional sea el próximo día 9 de junio, Día de la Comunidad, en el que Astus va a recibir también un diploma a los servicios distinguidos. Una muy buena noticia, ¿verdad? Muy buena. Muy contento, además, porque nos llega justo en un momento en que para nosotros es súper importante, 50 años, las bodas de oro, ¿no? Cuando uno llega a esa edad. Entonces, claro, 50 años de trabajo tiene también su reconocimiento para la administración pública y es el momento que tenemos que aprovechar, como tú dices, para seguir negociando. Hay una conversación ahí en ese sentido. Y estamos intentando ayudarle a la administración para que conjuntamente digamos, pues por aquí podría ser la financiación o por este camino. Estamos estudiando mucho y la verdad es que sentimos que la administración nos pone la mano en la espalda, de momento no tiene dinero, pero yo creo que entre uno y otro tendremos la idea suficiente para que eso se vaya cumpliendo. Pues ojalá recibamos la noticia de que efectivamente se consigue todo lo que falta y mientras tanto, que el próximo sábado al menos hagamos un completo en el Batel. Creo que sí. En esa cita que tenemos de aproximadamente una hora y media a eso de las 8 de la tarde. 10 euros la entrada. Lo tienen más que sencillo y pueden colaborar con este proyecto gracias a la Robles Ballet School, a Astus y a ese proyecto que les hemos presentado de la Resi que hará de la vida de estas personas con discapacidad pues un poquito mejor, ¿verdad? O mucho mejor. Muchísimas gracias. Para ellos y para las familias también. Claro, claro. Gracias a todos. Joaquín, Raquel y José Antonio. Un placer haberos tenido aquí en Tardeo. Muchísimas gracias a vosotros por difundir la actividad de Astus. Estamos muy agradecidos. Un placer, de verdad. Nosotros continuamos y lo que vamos a hacer también, seguimos en la zona de Cartagena, solo que nos vamos a desplazar un poquito más por la zona costera, nos vamos al Mar Menor porque cada semana nuestro compañero Jesús Fernández Montejano es el encargado de traernos la actualidad de nuestra laguna. Ya lo saben, que nos interesa ver la evolución de la misma, así que vamos a conocerla un poquito mejor. Y este fin de semana hemos tenido muchas noticias también acerca del Mar Menor, ¿verdad, Jesús? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Azucena Marín. ¿Cómo estás? Yo, pues yo encantada de verte, como siempre. Bueno, pues como siempre también vamos a hablar del Mar Menor. Venga, cuéntanos qué es lo que ha pasado, porque este fin de semana yo he cogido la prensa y he visto ahí unas cuantas cosas. Incluso esta mañana también teníamos una noticia interesante respecto al estado de nuestra laguna. Eso es, ha sido un fin de semana marcado por esa auditoría, por ese informe publicado por la plataforma Pacto por el Mar Menor, en el que, a modo de conclusión, nos vienen a decir que si ese informe por el que nos quitaron 19 banderas azules este verano, el informe se hizo el verano pasado, se hiciera hoy, nos la volverían a quitar. Ah, ya habíamos escuchado a los responsables políticos argumentando que los análisis se habían realizado en el momento en el que las aguas estaban en su peor estado. Eso es. Que si se hiciesen a día de hoy no habría salido tal resultado. Sin embargo... Pues hay, como digo, este informe en el que nos dicen que el Mar Menor, a día de hoy, pues no cumple esos requisitos de educación ambiental, de... en fin, el agua sigue estando turbia y, por tanto, nos quitarían exactamente igual las banderas azules. Así que, por tanto, paso atrás para la laguna. Todo esto en contraste con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Consejería de Medio Ambiente también de la región, que dicen que ya el 75% del agua está totalmente cristalina y que, por tanto, el Mar Menor está mucho mejor. Pero, claro, nos vienen con estos informes en profundidad. Informes contradictorios. Siempre tenemos ese problema. Informes contradictorios que nos enfrentan a una realidad en la que, al final, no sabemos cuál es la verdad. Y el más perjudicado, al final, ¿quién es? Pues el vecino de a pie. Y, precisamente, de hoy te he venido a hablar este lunes. Nos hemos ido hasta los Alcázares para conocer la opinión de los vecinos murcianos, también de los turistas que vienen de fuera, para conocer... En primer lugar, si conocen la situación del Mar Menor, es importante contextualizar el problema. ¿Y qué tal? ¿Lo sabían? La mayoría sí. La mayoría está concienciada, unos más, otros menos. Y los que menos es, sobre todo, por ese contraste de informaciones que dan ecologistas, periodistas, gobierno, etc. Pues vamos a ver un poquito de esas reacciones de los ciudadanos de los Alcázares. Eso es. Como te digo, es importante contextualizar. Y esto nos han dicho los vecinos de los Alcázares. En primer lugar, no sé si es conocedor de la situación que está atravesando el Mar Menor. Sí, sí. Sí, sé la situación. Que han quitado las banderas y todo por la contaminación que ha tenido más el año pasado que este. Que este parece que ya se está recuperando. Pues la verdad que sí. Es una situación muy extrema porque, la verdad, nos han quitado todas las banderas que teníamos. Y la verdad que eso para el turismo puede influir bastante. ¿Si sabe, si conoce la situación que está atravesando el Mar Menor? No, ya dicen que es bastante mal. Que si el agua está contaminada, no lo sé. Pues este mar hacía muchos años que ecológicamente está muy mal. Esto no es nuevo. Y esto ya se sabía qué iba a pasar. La gente ha sido aprovechándose de los medios y no lo ha tenido en cuenta nunca el Mar Menor. Bueno, yo pienso que el Mar Menor hace mucho tiempo que está mal. Porque yo ya viví en otra ocasión en La Ribera y ya estaba mal. Yo lo veo mal también este año. ¿Y a nivel personal, se va a bañar usted este verano? No, no, no. Yo no. ¿Pero porque no le gusta el mar por la situación? Me encanta el mar, pero me da miedo. Me da miedo. Durísima declaración esa, ¿eh? Me da miedo bañarme, por lo que me pueda pasar. Sí, sí, sí. Totalmente. Esa era la sensación de muchos vecinos a los que les preguntamos. Y como puedes ver, la gente murciana que nos pilla más de cerca sí que conoce la situación. De hecho, conoce que es un problema que viene de muy atrás. Y la gente que viene de fuera es concienciada también, pero no va a dejar de venir y de pasar aquí sus días, semanas o meses de verano. Bueno, quizás sí que esté en nuestra mano quitar esos miedos, ¿vale? Que el agua no es tóxica, al menos según todos los informes. Ahí sí que no hay informes contradictorios. Según todas las informaciones a las que hemos tenido acceso, el agua no supone un peligro para el baño. Eso sí, el estado de la laguna no es el deseable ni el óptimo. Eso es cierto. Es compatible estas dos afirmaciones. Todo esto nos lleva a preguntarnos, porque ya llega la época veraniega, Azu, viene la gente a nuestras playas, a nuestra laguna, pero vendrá más, menos gente después de este problema. Ya el año pasado la gente se iba después de todas estas informaciones. Pues también hemos preguntado a los vecinos alcazareños, también a propios que ya han venido a pasar unos días. ¿Se lo han pensado dos veces a la hora de venir? ¿Creen que va a afectar en este verano la llegada de turistas? Pues hemos preguntado y esto nos han dicho los vecinos. ¿Cree que esto puede hacer que posiblemente el motor de los alcazares, concretamente que es el turismo, se lo piense dos veces a la hora de venir este verano? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, se están vendiendo muchas casas y bueno, ya las inundaciones ya terminaron de rematarlo. Hombre, mientras esto no cambie un poco, sí va a afectar mucho al turismo, porque ahora mismo los lavapiés están sin agua, la playa está muy mal, muchas piedras, como se puede ver, y muy abandonado lo de esto y viendo esto. Antes era un lujo tener una casa en el aro del Mar Menor. Ahora es un problemazo. ¿Y cómo puede afectar esto a los alcazares, concretamente? Pues a los alcazares mucho, porque antes venía muchísimo turismo de todos los sitios y hoy no. Usted suele venir a veces a los alcazares, supongo que a la playa también. No sé si dejará de venir o vendrá menos por cómo está el mar. Ahora vengo menos. ¿Por la situación del mar? Sí, me voy a la torre y por todo aquello. ¿Y cree que la gente este verano va a dejar de venir por cómo está el mar menos? Como esto no lo corten, sí. Van a dejar de venir, porque este año pasado ya se iban. Yo voy igual, ¿no? Ahora no, porque está muy fría, ¿no? Pero así sí. Pero aún así no deja de venir y pasa aquí sus vacaciones y se va a bañar. Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Ya vengo ya 30 años. Claro, claro, por supuesto. Tú piensa que nosotros dependemos del turismo aquí a pie de playa. Si el mar no está bien, el turismo deja de venir, el extranjero no viene. Hay quien lo tiene claro, después de 30 años va a seguir yendo, este como esté el agua, hay quienes no. También hablaban del exilio de turistas hacia la zona de la torre, de la horadada probablemente. A otras zonas de la región y también importante, este último punto de vista que veíamos, un comerciante de primera línea de playa que nos decía que tiene miedo efectivamente de que esa llegada de turistas les afecte. Claro, te lo piensas dos veces. Lo cierto es que en el último puente, en el puente de mayo, sí que hubo casi casi una ocupación del 100%, o al menos esos fueron los datos que recibimos desde la Consejería de Turismo. Veremos lo que ocurre en el próximo puente, que es el del 9 de junio, que lo hemos nombrado hace muy poquito, y durante el verano. Eso es. La gente en general está concienciada, Azul, la gente va al Mar Menor o no, pero sabe del problema. Pero en general, ¿tú crees, Azul, que el resto de la sociedad es consciente verdaderamente de lo que pasa en el Mar Menor? Creo que la gente está resignada. Que al final te has acostumbrado a escuchar que hay un problema con el Mar Menor, al igual que te has acostumbrado a escuchar que hay un problema con la corrupción, o que hay un problema con la economía, el rescate de los bancos, o que hay problemas. Y dices, bueno, está ahí, pero realmente no sé muy bien lo que pasa. Sí que está. Y la gente se amolda a eso, al final vive con eso. Pues precisamente no más desencaminada con la gran mayoría de opiniones de estos mismos vecinos, a los que les hemos preguntado si cree que somos conscientes de lo que pasa realmente en el Mar Menor. Y nos han respondido esto. ¿Cree que la gente es consciente, está informada verdaderamente del problema? Sí y no. Están informados porque hoy en día las redes sociales te lo cuentan todo, pero yo creo que dicen, conmigo no va la cosa. Pues no se conoce mucho porque hay mucha controversia. Unos dicen que sí, otros dicen que no. La verdad es que debía dar más claridad. Es que tampoco estoy, soy muy conocedor de lo que es realmente lo que pasa, porque tampoco nos dicen realmente si son los vertidos, si se larga, no sé. Que los medios de comunicación pues digan realmente lo que pasa, para que también la gente estén más tranquilos. Que se preocupen un poquito más del pueblo, y de la gente que vivimos en el pueblo. Que hagan algo. Que esto es una joya. Era una joya. Qué pena. Era una joya, dice la señora. Pero hay varias puntualizaciones quizá interesantes, ¿verdad? Dentro de las declaraciones de los vecinos. Sí, en primer lugar, las redes sociales. Las redes sociales no son... Sí que pueden ser una fuente de información, pero no son un medio de comunicación. No podemos creernos todo lo que hay en las redes sociales porque nadie lo ha contrastado. Eso es. Existe ese peligro de la opinionitis en la que podemos caer. Y luego, en segundo lugar, los medios de comunicación, que jugamos un papel fundamental en general en esta sociedad, pero en el mal menor también, ante esta controversia de la que muchos vecinos hablaban, tú también lo comentabas. Así que creo que ecologistas, medios de comunicación, gobierno, lo hablábamos antes, nos tenemos que poner de acuerdo y decir qué pasa. En general, parece que el mal menor, como te vengo diciendo las últimas semanas, está poco a poco mejor, pero sigue grave, sigue muy grave. Sigue grave, no podemos olvidarlo. Pero veremos zonas en las que esté cristalino, veremos zonas más turbias, pero el progreso y el cambio no será de un día para otro, ¿verdad, Jesús? Eso es, va para largo. Va para largo. Bueno, seguiremos atentos a todos los cambios, a todos esos informes que vas recopilando y a ver qué ocurre de aquí al verano, que es que nos quedan 20 días. Nada, el día 9 ya es el día de la región, a partir de ahí podemos decir que... Da cuenta atrás. ...pistoletazo de salida hacia el verano. Y vamos a ver, finalmente, el balance que podemos hacer de la gente que llega, porque, como hemos comentado en el vídeo, es el motor de la economía en nuestra costa. Bueno, pues muchísimas gracias, como cada semana, por traernos la actualidad de nuestra laguna, Jesús. A ti, como siempre. A todos ustedes. Muchas gracias también por habernos acompañado. Ya lo saben que nosotros volveremos mañana, eso de las 4 de la tarde, en Televisión Murciana. No se separen de nosotros, que seguimos. ¡Suscríbete al canal!